La tarde se extendió rápidamente entre las casas construidas de madera, calaminas y esteras. Al parecer un cortocircuito habría sido la causa de esta tragedia, la cual habría sido provocado por algunos trabajadores de la empresa que brindan servicio de electricidad, ya que en ese momento estaban trabajando por la zona. En total han sido 11 las familias que han resultado afectadas.